Inauguraron en Salta la segunda planta solar más grande del país. Está en Olacapato. Posiciona a la provincia a la cabeza en la generación de energías renovables. Santa Victoria Este cuenta con un nuevo edificio para la Escuela Plurigrado Rural. Cuenta con aulas y espacios para los tres niveles. Más de 1.700 policías para el operativo Corredores Seguros 2021-2022. Refuerzan la seguridad por las fiestas de fin de año y la temporada de verano. Debemos garantizar en plenitud el desarrollo del turismo de Salta, dar tranquilidad en la ruta. Embarcación. En Misión Chaqueña cambian redes para mejorar la provisión de agua. Las tareas registran un avance de más del 43%. El calendario turístico de verano tiene más de 300 actividades para disfrutar. Festivales, ferias y experiencias innovadoras en entornos naturales. Vamos a tener una excelente temporada turística en este verano que nos va a dar un posicionamiento muy importante en la mirada de lo que va a ser el próximo año.